¡Hola chicos! ¿Cómo están? Miren lo triste que les tengo acá, por favor Recomendación para todos Mucho cuidado con el agua Miren, acá nos podemos dar cuenta De que se nos mojó Esto la verdad, cuando lo destapé Estaba lleno de agua Tristemente, se le dañó la blep Aquí nos damos cuenta Todo esto estaba sulfatado Lo lavamos con alcohol Con limpiador eléctrico Y la verdad, no, se queda prendiendo Entonces Aquí, miren Les voy a dar una muestra El cable y todo ya está revisado Aquí ya la conectamos Y automáticamente ella se prende O sea que Ya está en corto Entonces vamos a reemplazarla De una vez por una de tablero digital O sea que le quede la M365 Con tablero de Pro Entonces Les quiero hacer la muestra cuando conecto esta Para que vean Aquí ya quitamos la vieja Conectamos la que le vamos a colocar La de la Pro Miren aquí Vamos a hacer la conexión Y no pasa nada Eso es súper Aquí prendemos Exactamente prendió Ahí nos está apareciendo error Obviamente porque no tenemos el freno y el acelerador Pero ya les muestro cómo queda Y aquí Miren que lo vamos a poder apagar Común y corriente Entonces el fallo está aquí Están preguntando Wow, yo le puedo colocar a mi M365 pantalla de la Pro Claro que sí Miren Ahí lo puedes ver Se funciona Se funciona común y corriente Te marca batería Te marca velocidad Vamos a ensayar Miren Se queda Súper Puedes personalizar tu patineta Con pantalla de la Pro Entonces para terminar Así nos quedaría Ya solamente faltaría ensayar la luz Prende Los modos También Nos queda bien Gomela Gomela